Y ya está con nosotros el señor Ricardo Arrojona ¿Cómo está maestro? Ricardo Arrojona, ecuatoriano, chileno, guatemalteco La verdad es que yo no tengo país ni una sociedad de las músicas ¿Hacho? O el mundo No tienes fronteras Tengo fronteras ¿Cómo lo dicen en tus canciones? Claro, yo comencé en un puente y ahora ya soy abril del puente Muy bien, Ricardo, la verdad es que desde que lo vi Muy simpático, muy agradecido creo que por todo lo que te está pasando Creo que te conoces muy bien con Carlos y me imagino por el programa Pero estamos hablando fuera del micrófono de lo importante Que es apreciar un poco el arte de la imitación Creo que es una carrera importante y que tiene también sus sacrificios Cuéntame justamente qué te ha ido al imitar a un artista que está reconocido Que también es muy polémico No, claro, ¿se puede vivir de imitador? Ya lo que se puede vivir de imitador Es un mercado que favorece a los municipios ¿Les sale más barato a contratar? Claro, me voy a contratar Oye, pero es verdad Mira, yo he estado en conciertos en donde se imagina la cantidad de gente Y yo digo, yo, pero si no es lo original Eh, aquí sí, no lo puedo armar Sí, sí, la verdad es que nosotros tenemos esa afición de llegar a un lugar En donde el artista original no llegaría, por ejemplo, no sé ¿A dónde? ¿Qué problema? Ricardo Alejandro vivía en un canaranjano Sin intermerecer, pero ellos siempre van a las grandes ciudades Y dicen, nosotros cumplimos a la hora hermosa de llegar y hacerse una de las generaciones O sea, chicas Oye, ¿es que imitador mexicano? Juan Gabriel No, el que imita Juan Gabriel, el que imita... Alejandro Fernández No, el que imitador Ya, ¿quién vive? No, el que imitador Tú sabes de que imita Juan Gabriel, ¿verdad? ¿Pero cómo se sabe? Usted sabe, ya sabe, pero nadie dice No, 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 lo que pasa es que mira Sí, pero va más allá Yo que estaba en los shows de Aljona Que no se sabe dónde es Pero bueno, es que es un show, es un arte Es un artista Que va no solamente con parecerse la voz Sino en cómo habla, cómo trata la gente ¿Verdad? Y tú has tenido varias experiencias ya Sí, la verdad es que tengo varios hijos reales No, la verdad es que sí Y curiosamente a nosotros Bueno, cuando alguien se enoja con nosotros Nos dicen, si solo eres imitador, se ve como despectivo Pero no es así Es despectivo Es despectivo Claro, es mucho más complejo Hay un estudio Nosotros tuvimos una categoría que se llamaba la contrapantalla Y en esa categoría nosotros teníamos que ver Hasta un pequeño movimiento de artistas Y claro A los que tienen ya son muchos amigos Que también es una disciplina que requiere alta atención Pero la de nosotros también Yo creo que son dos artes distintas Porque nosotros tenemos actuación Tenemos que ver vestuario Tenemos que ver muchas otras cosas Oye, oye Ricardo Bar, ¿cuánto es Ricardo Bar? Yo soy Ricardo Bar De hecho, soy demandando a ese tipo de aparte parte Está ganando una millonada ¿Qué podemos cantar con así, Jardeguito? Podrías hacerle Diría que el rin y la mezclilla Podrían fundirse en vida ¿Quién diría? ¿Quién diría? Tú cae y yo por ti ya ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de usualidad Májalo Y Juan Cámara Uy, Juan Cámara Yo creo que por si acaso se le cambió la cara Es otro hombre cuando invitas a Ricardo Alcona Oye, oí Alcona ¿Es por esto, Capito? ¿Podemos hablar de la persona atrás del invitador? ¿O ya prefieres que te digan Ricardo Alcona? Nosotros no se lo plantearía Oye, él es chileno, y tú viniste a Ecuador, pues me entretenaste de este concurso y te quedaste acá. A ver, entonces conozcamos un poco más de la persona, tú no, mi Irene, por favor. Mi mamá se partía de Alarcón y yo siempre partí, o sea, puse en mi vida una premisa que era nada de las cosas buenas que te pasan en la vida comienzan a ser una cota de locura. Y venir acá a Ecuador sí que fue una locura, ya tenía todo el chile en mi casa, mi auto, mis contratos. Invitando a Ecuador, yo antes de invitar a Ecuador no conocía dos horas a la redonda de mi ciudad, porque si desde aquí ya no conocía hasta Machado, era lo único que no conocía. O sea, me envía por Viña del Mar, llegabas a Santiago y eso era, o sea, yo no conocía a Puerto Arqueológico, en todos esos lugares, o sea, el sur no conocía nada, nada, nada. Entonces ocurrió esto, empecé a salir, a recorrer el extremo norte, el sur de mi país, salí a Perú. Por primera vez salí de mi país, salí a Argentina. Y bueno, llegué acá a Ecuador con esa cota de locura que te dije, fue a Manaví, se enamoró de una manada, y enamoró de una manada. Pero ya después del concurso, porque viniste para el concurso. Yo vine para el concurso, es hecho. ¿Vos viniste por la manada? Pues viniste para el concurso, pero así, llegó y al siguiente y ya estábamos mal. A ver, es que yo llegué acá y me decían que las manadas, que las manadas, que las más aguas son las manadas, entonces me fue a Manaví, dos minutos ya tenía enamorado. Y cuando hicimos el casting de Guayaquil y se enamoró ella de una guayaquilueña. Pero ella era un lover, entonces. No, no, no. No, 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 no. O la conquistaste como Ricardo Erbona. No, no, la conquisté, yo también la poné. Oye, oye, y es difícil para las mujeres estar amarradas como un dictador, no. Sí, como un dictador. ¿Por qué? porque yo donde menos actúe en mi casa donde menos tengo actuaciones es en mi casa, entonces yo paso viajando por todos lados y yo a mi me gusta estar aquí y allá en diferentes lugares, entonces de cierta manera no tenemos mucho tiempo para tener la vida amorosa, tiene que ser algo como del medio, así que si tú estás ¿qué va a servir? ¿que puede pasar? ¿que puede pasar un bebé? ¿que puede pasar un bebé? no pregunté eso mira, una de las cosas que lo caracteriza a él es su sentido del humor, porque él de niño, de chico era muy gordo entonces no le quedó otra, así lo dice igual que yo, soy simpático porque con los gorditos desarrollamos esa personalidad no es broma, mi esposo es gordo y es aparte el sentido del humor es bueno, entonces obviamente, somos buena gente oye, pero mira él es un tipo que estudió televisión y yo creo que todo eso no fue en vano porque todo su conocimiento está enalugado para que tú hagas el trabajo que haces que lo haces muy bien claro que sí y el Ecuador te abrió las puertas como él abre las puertas a todos los extranjeros y más de chilenos también abrió las puertas de Chile de Ecuador en su momento pero yo tengo una cosa la gente que acusa los imitadores de que es un arte yo les digo que están muy equivocados atrás de esos imitadores hay todo un estudio hay todo un trabajo yo siento que lo mismo pasa incluso con Ricardo Arjona cuando Fito Páez ataca a Ricardo Arjona porque tiene no sé tres dos lunas par que nada más que el video que va a ser y con Arjona pasa algo todo el mundo lo critica pero viene y él está en un siguiente es todo buenísimo porque lo haces culpable ¿ah? es increíble Arjona ¿sabes lo que me gusta de Arjona? que tiene muy buenas lenas creo que antes creo que también creo que antes las lenas eran un poco más profundas yo creo que igual la música evoluciona y avanza según lo que lo que lo que hace cosas comerciales y así él dijo una vez él dijo una vez de que él tiene que darse al medio porque es su trabajo todos o sea todos o sea yo la gente que se preocupa de hacerlo demasiado artístico de repente pierde el rumbo porque todos estamos oye oye ya 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 está con el tiempo o sea la gente que te quiere seguir en redes sociales porque es un show en redes sociales en Instagram ¿cómo lo puede hacer? ¿cómo te pueden encontrar acá? en Instagram estoy como yo me llamo Arjona en Facebook estoy como se os queda en Arjona porque los malditos de Facebook me quitaron el nombre de yo me llamo Arjona así que gracias Facebook pero no podía poner la opción de que eres un invitador ¿sabes que es como una persecución que tienen? de hecho yo no sé si es una bendición o una maldición subo un video a YouTube cantando yo y me ponen que tiene coincidencia con mi contenido de tercero entonces ya como que no puedo decirlo bueno entonces bueno aparte de redes sociales ¿qué tienes preparado para conciertos shows cuál es la fiesta ayer subiste hoy día vamos a estar en un concierto así que le dejo toda la isla ahí en el coliseo voltee para ahí en full para ver si la sostengan con el hashtag Arjona 13 en radio perfecto el hashtag Arjona 13 en radio tenemos dos entradas para el concierto de hoy en el Voltaire Paladines pero un solo ganador porque se va a ir en pareja vale aquí le vamos y le enviamos las entradas señores muchas gracias por la invitación de verdad por favor nos podemos ir a un corte con una cancilla porque es impresionante vamos a un corte con la cancilla era la cancilla ese año subí notiaba mi nave en la mitad si un Volkswagen en la radio y 99 era una ruta mi embarazada mamá minifana muy bien nos damos un corte bien, bien, bien